¿Qué tal amigos? Saludo con el gusto de siempre. El tema que nos ocupa el día de hoy son las posibles y futuras renuncias a aspirantes en las contiendas 2024. Es el caso en particular de todos ustedes sabido que estamos prácticamente a la mitad de este 2023 y bajo ese estado de cosas ya empieza el juego de ajedrez de los que pretenden ser aspirantes a cargos de elección con rumbo y con sentido hacia el 2024. En el primer plano tenemos al secretario de Finanzas, Luis Navarro, que se encuentra muy movido en todos los distritos o secciones electorales que corresponden a Morelia buscando la alcaldía y seguramente habrá de separarse en próximos meses para buscar dicho cometido. Pero qué decir desde luego de la secretaria del Bienestar Local, Giuliana Bugarini, que también se encuentra movida y todo indica que pretende aspirar al máximo escaño legislativo al Senado, aun y cuando ahí las féminas no se han puesto de acuerdo. Y el propio secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, que también pretende ser senador de la República y que anda recorriendo todo el estado con ese famoso lema de arras de tierra. Lo cierto está en que bajo ese estado de cosas, el gobernador de la entidad tendrá que determinar realmente si mantiene el primer cuadro del equipo que se encuentra desde el arranque de su administración o les da la oportunidad de moverse y quienes lo sabrán de sustituir, porque bajo esa determinación se mantiene en crecimiento el gobierno del estado de Michoacán, se estanca o retrocede. Al tiempo y a las circunstancias. Nos vemos en la próxima edición.